El municipio Junín es un batallón importante en la frontera y ha habido sobrevuelo de aeronaves rusas que ha comprado el estado venezolano y estos militares según dicen los militares allí es que están un poco haciendo la transmisión de conocimientos de su operatividad pero si hemos mostrado en su momento y igual lo podemos hacer llegar por alguna vía podemos hoy publicar por ejemplo unas fotografías de estas de la participación de militares rusos en el Zulia y lo que nos contraría por ejemplo es que las operaciones son en territorios donde son controlados por grupos armados irregulares me refiero por ejemplo a municipios como Catatumbo como Jesús María Semprún del estado Zulia como La Guajira como el municipio Jesús Enrique Lozada en estos municipios ha habido en su momento sobrevuelo de este tipo de aeronaves y también la presencia de militares rusos, chinos y cubanos en el Hotel Alba Caracas, la capital de la república ha servido de epicentro no solo del foro de Sao Pablo sino también de encuentros y de reuniones de operaciones conjuntas y ya lo explicaba quien me antecedió en esta intervención pues que no podemos entender una acción unilateral sino por el contrario articulada entre estas naciones porque tienen obviamente sociedades muy sólidas y esa es la razón que vemos en el país en los estados fronterizos por ejemplo en Bolívar en Apure y en Amazonas de igual forma se evidencia la participación de estos países que además contraven el discurso del propio estado que habla de la defensa de la soberanía que habla de la autodeterminación de los pueblos pero finalmente, a ver, con sus aliados pues no hay pérdida de soberanía simplemente hay asociaciones desde hace unas horas hemos conocido por parte de los productores agropecuarios que les han pedido los guerrilleros que abandonen la finta que saquen el ganado porque el conflicto se extiende ellos se encargan de comunicarle a ellos que ha habido muchas pérdidas desemovivientes en estos días de hecho hemos mostrado como han resultado heridos varios animales de distintas razas y la guerrilla finalmente le manifiesta a los productores agropecuarios que saquen su ganado y lo desplacen porque el conflicto va a tomar otras áreas del estado de Apure esto sin duda alguna que es temerario esto va a generar sin duda alguna un desplazamiento de otras localidades de poblaciones que van a querer huir del conflicto es muy lamentable yo ayer escuchaba con mucha atención las declaraciones de Vladimir Padrino López a mi modo de ver cínicas porque viven en ese en esa posición Burden Lai por un momento niegas la presencia de los grupos pero entonces ayer te confiezas que tienes incapacidad para poder controlarlos le echas la culpa al ejército colombiano de permitir el ingreso al país como si de permitir el ingreso a Venezuela como si eso fuera una responsabilidad del ejército colombiano ¿no? en medio de ese de esa narrativa evasiva de esa narrativa de evasión y finalmente de culpar a otros de las responsabilidades que ellos tienen lo más lamentable es que sin duda alguna se va a prologar el conflicto no porque lo diga yo o porque lo digamos nosotros sino porque sin duda alguna que también estos grupos terroristas estos grupos criminales estos grupos no tienen más para donde ir además en este momento cuando lo que hemos conocido es que hay un bloqueo prácticamente de las rutas internas del estado apure es decir no hay la posibilidad de movilidad si nosotros quisiéramos ir a ese lugar no nos van a dejar pasar ni cerca de la zona de conflicto lo que hay en este momento por eso te digo es miedo es desesperanza es una aspiración sin duda alguna a por lo menos detener la confrontación y yo entiendo que el conflicto va más allá de la aspiración de la gente de no tener más bombardeo de no tener más confrontación porque son los intereses que se buscan hoy proteger las rutas la vegetable de la vida lo que en non